Acabamos de salir de comer, aquí venimos al barbechop para ver si recortamos a Jan a ver como queda, a coger el antes Jan, let me take the before entonces él no se va a cortar de arriba, se va a cortar por los lados, ya limpieza un poquito porque se vea decente para el día de mañana, Janili ya tiene el pelo hecho, el único que tiene el maquillaje Lisbeth ya tiene el pelo hecho, maquillaje para mañana, un traje y quedó así que nada, a mirarlo a lo que ellos se hacen lo que tengan que hacerse, a ver si le hacen la ceja también a las nenas yo espero que haya turno venimos aquí a traer a Janili y a Lisbeth para que se cierran la ceja o los idols, vamos a ver cuánto se tardan en comparación a cómo está bonita enseñame el recorte o podamos hacer ver ay, blablabla él se limpia en las ojos y en la atrás bien, muy 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 y las cejas y las cejas quedaron bien uff, quedaron bien, esa palabra brota no va Llegó el momento esperado Vamos a comprar los tickets para entrar a ver La película No estoy seguro de cuál vamos a ver Pero creo que imaginármelo Ya tengo las parquillas en mano La tanda empieza a las 5 y media Así que vamos a estar un ratito aquí chileando Y como siempre pues tengo que tener algo de tomar Porque si no me imaginas Bueno, acabo de llegar aquí al hotel Y después El camino se me hizo más largo de lo que esperaba No sé si fue que el 10v me tiró por otra ruta para llegar aquí al hotel Pero el caso es que gracias a Dios llegué aquí No puedo moverla, descansar un ratito Tal vez me coma una sopita o algo Y antes de acostarme Gracias a Dios planché La ropa de mañana Aún tengo que llegar a planchar Dejé todo ready Y vamos a ver cómo nos lleva mañana Así que Yo los veo luego Pasen buenas noches Sí que amo Sí que amo Lo arroba Lo arroba Saldo Trabajo Gracias.